Bueno, la verdad que aunque me lo expliques así, como no sé cómo lo has hecho, no tengo ni idea. Pero para los drivers, fíjate en una cosa. Por ejemplo, si yo esta curva la tengo, dijésemos, animada, aquí sale de color verde. Esta otra de aquí, lo que he hecho ha sido pegarle, o sea, un driver de la primera. Entonces, si te fijas, sale de color lila. En esta no tengo nada. Entonces, cuando pinchas en la primera y, por ejemplo, aquí le haces clic, en esta opción no te sale lo mismo que en esta. Nos vamos a la que ya tiene driver, clic derecho, y aquí sí que tiene copiar driver y pegar driver. Esto sería para crear un nuevo driver. O sea, el clic ese de aquí, copias new driver. Esto crea un nuevo controlador con esta propiedad como entrada y tal, tal, tal. Vale. En esta, que no está ni animada ni tiene driver, sale gris. Eso sería la base de los tres colores. Si dices que una no te sale, es porque no tiene el driver activado. Y en esta sí. Y en esta está creado. Crear un nuevo driver, por ejemplo, aquí. Crear un nuevo, eh, copy, full, full, copy, o sea, crear un nuevo driver, pero no tiene animación. Entonces, primero le damos la animación. Y luego sí, ya tiene la opción de copiar nuevo driver. ¿Vale? O sea, le he copiado a esta lo que hace esta. Es un poco complicado y menos y, bueno, por mucho que lo expliques aquí, me es imposible saber lo que... Que, claro, eliges uno, eliges el otro, tienes cuatro, ni idea. Pero, bueno, fíjate en eso de los colores. De momento nada más.